Te voy a pedir que vayas a la página de jsonwebtoken.io Y acá vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo bastante simple Para poder entender un poco más sobre este estándar Lo primero es entender que está compuesto por tres partes Que están separadas por un punto Si se fijan hay tres colores El color rojo, un color morado o fucsia Y un color más azul o celeste Estas tres partes representan algo Partes que conforman el jsonwebtoken El primero, el rojo, es el header La cabecera que contiene información sobre el algoritmo En el cual se va a codificar nuestro token Y también el tipo En este caso es un token del tipo jsonwebtoken Con ese estándar Luego tenemos el punto que separa cada parte Y tenemos el payload Que sería los datos o la información del usuario Primero como estándar tenemos el sub Que representa un identificador Típicamente es el nombre de usuario El username con el cual se identifica en nuestra aplicación Puede ser el nombre de usuario Puede ser un email Puede ser por ejemplo un número único tributario En fin Pero también tenemos otros datos Por ejemplo el nombre El apellido de la persona o del usuario El email para complementar En fin Podemos tener suficiente información Que queramos retornar y enviar al cliente Y también desde el cliente al servidor También tiene una fecha de creación Y también opcionalmente se puede colocar una fecha de expiración Y también podríamos tener información sobre los permisos Los privilegios o roles del usuario Aunque parezca que es súper seguro con esta codificación La verdad es que es totalmente reversible Esto se puede leer Cualquiera con un poco de conocimiento podría leer esta información No se garantiza que la información del payload esté totalmente segura Ya que la encriptación es simplemente base 64 Por lo tanto es en ambos sentidos Es reversible Se puede codificar Pero también se puede decodificar Finalmente la parte de abajo Que es la parte de seguridad Que verifica la firma Para eso necesitamos y requiere un código secreto Por ejemplo un código secreto cualquiera Pero en nuestra aplicación real En el backend vamos a tener nuestro propio código secreto Y de acuerdo a ese código Se va a generar el JSON Web Token Se genera Y también después se valida si es válido Si de alguna forma se modifica este JSON Web Token Automáticamente se va a verificar A través de la firma que tengamos La cual es secreta Por lo tanto una aplicación cliente Jamás va a tener acceso a este código secreto Solamente se maneja en el lado del servidor Y eso es lo que hace en realidad bastante seguro Lo JSON Web Token Es a través de la verificación de firma Entonces para resumir Sirve para comprobar que este token No haya sido manipulado Y si lo fue Se puede detectar ese cambio Y lo marca automáticamente como un token inválido Para nuestro sistema de seguridad Bueno y por debajo de forma interna Por detrás lo que hace es tomar el header El encabezado y lo codifica en base 64 Luego le agrega un punto Y concatena el payload también codificado en base 64 Y además va a tomar la palabra o nuestra clave secreta Entonces a través de esta combinación del header Del payload y nuestra clave secreta Va a firmar nuestro JSON Web Token De forma segura Y después verificar si es válido Bien, por ejemplo Si queremos cambiar algún carácter o algo De nuestro token Por ejemplo En vez de que sea una Q Por ejemplo La quitamos Y agregamos una Q minúcula Es inválida Ya que fue manipulada Por lo tanto ya no corresponde a la firma Ahora si volvemos con la Q Está todo perfecto Pero lo que sí Pero sí podemos cambiar el payload Acá como si fuera un dato Por ejemplo John Doe Acá podríamos hacer el ejemplo Y escribir el nombre de cada uno Yo voy a escribir mi nombre Ahí cada uno puede escribir su nombre Da lo mismo Y si se fijan Sigue siendo válido Y también podríamos agregar Otros datos Por ejemplo Y acá pueden colocar su correo Y continúa siendo válido Si se fijan Hemos agregado Información extra Ahora ¿Dónde se almacena? En el lado del cliente Por lo general En el Session Storage O en el Local Storage Si hacemos un F12 Para ver la consola En F12 Vamos a limpiar acá Y nos vamos a La pestaña Application Acá tenemos El Local Storage Y el Session Storage En el Local Storage Recordemos que la información Permanece de forma persistente En el equipo Por lo tanto Podemos cerrar el navegador Podemos reiniciar la máquina Y la información Continúa almacenada Dentro del Local Storage Dentro del Local Storage Y siempre va a compartir Información A través del dominio Cada página Cada dominio Va a tener Su propia información Guardada Tanto en el Local Storage Como también En el Session Storage Y el Session Storage Es casi lo mismo La información Permanece persistente Mientras esté Activo El navegador Hasta que lo cerremos Cuando usar uno Y cuando usar otro Por ejemplo Si queremos guardar El token Con un tiempo De cauducidad Extensa O indefinida Usamos el Local Storage Que dure semanas Un tiempo Prácticamente Ilimitado Varios días Pero si queremos Que el Session Storage Esté almacenado Un par de horas En un tiempo Bastante acotado Utilizamos El Session Storage Pero también Todo depende Del tiempo De expiración Porque si queremos Que dure Nuestro token Siete días Lo podríamos guardar Sin ningún problema En el Local Storage Si queremos Un par de horas Lo guardamos En el Session Storage Todo depende Pero en cualquiera De los dos casos Son totalmente Manipulables Por cualquier persona Que maneje un poco De Javascript Puede acceder A los parámetros Tanto del Local Storage Como del Session Storage Ahí está el problema De que se puede manipular El token Y luego Se puede volver A actualizar En el Local Storage O en el Session Storage Y nuestra aplicación De cliente Nuestro Front End Por ejemplo Con Angular Va a enviar Este token falso Manipulado Por eso Nuestro backend Tiene que verificar Y asegurarse De que este token No haya sido manipulado Y sea válido A través De la firma Verificación De la firma Y en caso De que fue Detectar ese cambio Invalidar el token Son cosas Son cosas que veremos Más adelante El siguiente ejemplo Que vamos a ver No es necesario Que lo hagan Voy a copiar Un token Lo vamos a generar A través de Spring En nuestra aplicación Acá lo tenemos Es un poco más amplio Ya que contiene Más información Por ejemplo Tenemos el sub Que es el administrador El username Y también tenemos Los authorities Del administrador Entonces acá Tiene los roles Que sería El administrador Y también El usuario Una fecha De creación Y una fecha De expiración Y si se fijan El token Es inválido ¿Cuál podría ser La razón De que este token No es válido? Por la palabra O la clave secreta Acá estamos usando La clave secreta Del ejemplo Que teníamos Anteriormente El ejemplo Propuesto Por la página De JSON Web Token Pero Si copio Nuestro Código secreto Del ejemplo Toda una Ecriptación Un código Lo vamos a ver También Durante Esta sección Y ahora si que Es válida Si fijan Veamos un pequeño Ejemplo En la consola La vamos a limpiar Y vamos a ver Un pequeño ejemplo Usando Javascript Como podemos Manipular Este token Lo primero Vamos a crear Una variable Con Javascript Acá voy a crear Una variable Token Y vamos a copiar El token Completo Yo voy a utilizar El último token Abrecamos Un enter Y con eso Guardamos Este token En esta variable Entonces la idea Es obtener El payload Solamente Los datos Payload Igual Vamos a tomar El token Lo vamos a pasar A un arreglo A través De un separador Entonces Cuando el separador Es un punto Cuando encuentre Un punto Va a separar O va a dividir Este string Cada contenido Que está Antes del punto Lo guarda En un arreglo Pero solamente Me interesa El segundo Ya que el primero Es el header Y el segundo Es el payload Entonces sería Entonces sería Vamos a verificar Con payload Lo llamamos Acá tenemos El payload Entonces la idea Es tomar Este string Y lo vamos A decodificar Con base 64 Simplemente Utilizando El objeto El objeto De javascript Window Punto El método Atop Y vamos a pasar El payload Enter Ya lo tenemos Ahí está Completamente Decodificado De hecho Lo vamos a tomar Lo vamos a copiar Y hacemos Un json Parse Y pasamos El payload Decodificado Y acá tenemos El objeto Json Con todos los valores Podemos obtener Los datos Se puede Decodificar Podríamos Modificar estos datos Y lo podríamos Volver a enviar Al servidor Entonces en resumen Los tokens Son codificados En doble vía Son reversibles Y acá estamos viendo Cómo lo podemos Obtener De forma simple Solo con javascript Y javascript Bastante básico Por eso es fundamental Que en el token En el payload No se guarde Ningún tipo de datos O información sensible Finalmente En la página Tenemos un poco Más abajo La librería Librería Para trabajar Con jsonwebtoken En los distintos Lenguajes En .NET En Python En Node.js En Java En fin El que vamos a utilizar En Java Es el API Io.jsonwebtoken Que también Es una de las más Utilizadas Actualmente En Java Bien Y eso sería todo Hemos llegado A su fin Y cualquier duda Que tengan La publican En el foro Hasta la próxima En el foro